¡Hola, mis hermosas amigas! Estoy muy nerviosa, tengo que platicarles, pero a partir de este lunes, hoy, 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 estoy a una semana exacta de mi procedimiento quirúrgico que me van a hacer del balón gástrico. Estoy muy emocionada y al mismo tiempo estoy nerviosa y al mismo tiempo estoy con mucha fe y ganas de realizarlo porque ya quiero llegar a mi peso. He estado bajando de peso en estos últimos días, le he estado echando todas las ganas del mundo. De hecho, ya estoy en 15 libras menos desde la vez que me pesaron que fui a hacer la consulta para el balón. Mi meta era estar a 20 libras menos si se pudiese, pero no creo que lo logre. Bueno, ya con que logre llegar aunque sea 17 libras menos, 18 libras menos de mi procedimiento, pues yo me doy por bien servida. Porque yo quería, obviamente, que aprovechara el máximo, el máximo, porque nada más son seis meses que voy a tener el balón gástrico dentro de mí. Esos seis meses tengo yo que echarle todas las ganas del mundo para poder bajar de peso, chicas. ¿Ibi, por qué insistes en estar en situaciones peligrosas, hija? ¡No! ¡Ibi! ¿No les pasa lo mismo con sus hijos? ¡Oh, Dios mío, Ibi! Es como que uno siempre está evitando que los hijos, no sé, ¡PETATE! ¡Ven! 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 Ahí va para allá otra vez, Ibi. ¡Ibi! ¡Vente para acá! ¡Ven! ¡Ven, mi amorecito! ¡Yo! ¿Qué es? Es un café. ¿Para ti? Para papá. Está rico, se ve bueno. Ibi, deja de estar siempre en peligro, hija. Pues sí, chicas. Y primeramente, Dios, una vez que logre llegar al peso que quiero perder, hacerme uno que otro trabajito en mi cuerpo, porque esta mamá de seis está necesitada de amores. ¿Cómo le dices, Abby? ¿Chamaca qué? Malcreída. ¿Malcreída? ¡Malcriada! ¡Malcreída! ¡Malcreída! Soy yo o veo al chilango más delgado. Luego, luego se le nota en la cara, ¿sí o no, Abby? ¿En los brazos? Como en esta parte así, de los hombros, así. En la cara, luego aquí, luego aquí. Y después, ¡mantada! ¡Mientras no te vas a dar otra cosa! Todo está bien. ¿Quieres un chongo? Sí. ¿Aquí es que no lo voy a poner? ¡A ver! ¿Qué le echas a los bajos de la camioneta? ¿Sí quieres un chongo, verdad? Sí. Miren, Olivia, su maestra, le regaló esta del último día de clases. Un vaso súper bonito, personalizado. ¡So cute! Amigos, hoy tuvimos que salir, vamos a Los Ángeles, nada más que mis hijos son como yo. Cuando yo era pequeña, yo me mareaba muchísimo en los carros y de hecho ahorita a Benjamín tuvimos que parar. Sí, mi amor, yo sé, yo sé, mi vida. De hecho, Olivia y Juliet que vienen atrás también vienen súper mareadas. Así que voy a pasar aquí a una tienda con padres de Dramamine. Siempre tengo, porque yo sé que se marean. ¡Joderitos! Yo también me mareo. En esta mañana estoy vieja y me mareo, por eso manejo. ¡Dale hola! A ver si encuentro algo por acá. Para los chiquillos. Aquí estos, como galletas. Voy a dar un galón de agua para mí, para el chilango, porque ya saben, siempre estamos tomando agua. Me parece que también dijo que les iba a dar a una fruta allá. ¿Tienes que tener algún Dramamine, por alguna oportunidad? Sí, sí. Se me hizo tan caro, chicas. $25 por un agua, tres snacks y dos pastillitas para los vómitos. ¿Qué onda? ¿25 dólares? Está extremadamente caro. ¿Dónde está acá? Es una pastilla. ¿Qué onda? No, papi, está bien. ¿Es bueno? ¿Qué es chile en ese? ¿Qué? Don Chilango se va a malpasar ahorita con una fruta. ¡No, yo no quiero! ¿En serio? Pues es para ti, tú me dijiste, yo sí quiero, pero pues te lo compré. Esa es la boca. Ya empezó a investigar lo que me como. Tienes que saber qué te está echando a la boca. Bueno, pues yo me lo estoy echando, no te preocupes. Pues ha hecho unas cosas peores. A la boca. De mi acaso. ¡Ew! Ya estamos por acá llegando a Los Ángeles. Quedaron noqueados. Y la Oli igual. Y Baby. Oh, no, la Oli no. ¿Te despertaste ahorita? Y ya despertó Benji, mira. Benji, duerme eso un ratito. Y despertó la Yuli también. Ya, pero ya no van a despertar con asco. Eso es lo importante. Pero llegamos aparte. Y sí, por acá. A ver, ¿a qué venimos, mami? ¡A triunfar! ¡Eso! ¡Woo! No, ya en serio. Venimos a una tienda donde venden muchas cosas para el hogar. Aparte de que andamos bagueando, pues nos encanta baguear acá en Los Ángeles. Y comprar. Y comprar. Venimos a Los Angelinos. Donde solo nos gusta venir de visita. Se los recordamos. De visita. ¡Guau, Olimpia! ¡Guau! Dijo el perro. ¡Oh, my God! ¡No! ¡No, manches! ¡Guau! ¡Guau! ¿Dónde está blu? ¡No, no estoy en mi hábitat. Yo aquí me... 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 ¡Guau! 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 en Costco. Por su calidad y todo. Pero tú... nos recomendaron aquí que está en Los Ángeles. Tiene liquidación de Costco. Tiene muebles. Tiene cosas súper padres. Y que queremos cambiar algunas cosas en la casa. Y pues nos hace falta muchas cosas. en el proceso, pues, y... y o sea, tenemos... lo queremos hacer, pero tenemos que hacer de una manera inteligente. Sí, pero queremos ahorrar. todo ahí que se ve chiquita, pero vamos a ver qué tanto... ¿Ya que entras? Ya. Se desdorla, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Pah! ¡Pah! ¡Ja, ja, ja! 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 Y queremos ver los muebles, a ver si nos animamos a ordenar una sala, porque queremos cambiar toda la sala. ¿Ya vieron la parte esa de la tele? Queremos hacerle un super cambio completo para que se vea bien bonito. Dice nuestro amigo Cisco, bien bonito. Saludos a Don Cisco, mira. ¡Al cien, Cisco! Lo primero que me llama la atención es este, Vanny. ¡Está hermoso! Miguel se volvería loca con eso. Y aparte te dan crédito, yo vuelvo. ¡Oh, sí! Tienen crédito aquí con Snap y con una que se llama Asima. ¡Está chulo, está chulo! Cuando comencemos a trabajar en el patio, quiero una de estas. ¿Sí, verdad? Está hermosa. Oye, ya que bajemos más de peso, ¿no? Para que nos aguante los dos. ¡Ay! Y con lo viento que eso ya ¡pum! Va a ir a dar un luchuca. Miren, suena eléctricos, mira. Y aquí puedes cargar tu teléfono. A ver, muévele. ¿Así o más a gusto? ¿Lo compras o qué? Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Miren el precio y es eléctrico. Está súper chulo. Aparte de que el precio está súper económico. Puedes pagarlo en pagos. Y si tú lo pagas antes de los tres meses, no te cobran intereses. Este es otro estilo. Espérate, este es otro estilo el que tiene vidrio aquí. ¡Oh, my God! Yo me acuerdo que eso lo estaban dando medio cariñosos. Está hermoso. No. Aquí pones todas tus herramientas para el pelo, maquillaje, que quieras tú que tener. No, yo pensé que herramientas para taladro, desarmador, déjase. No, gracias. Como se va a ver medio extraño. Miren. Le abres aquí y puedes ver todo lo que tú necesitas. Y las lucecitas están hermosas. Ándale, chingando. Ándale, chingando. Póntelas del pueblo, chingando. Ahí hay otros que vamos a seguir viendo. Este, yo me acuerdo cuando recién Ulises y yo nos pusimos a ir juntos. Oye, es que... Mira, 630 dólares. Y luego vas a otro, a gozado, a hacer los 100 dólares. Mira, esto es tan nuevo acá. Por ejemplo, este set está en 22. Este set de platos están 22. O ese set de ollas que está por allá está en 100. Cosa, eh, cosa que allá lo vas a encontrar en 200 o así. Hasta estas, mira. Oye, para el Nathan. A Nathan le encanta esto, Dios mío. Mientras me voy a comprar este mantel. Es una liquidación también de Bed and Bad Beyond. Ese es el precio original, de 70 dólares casi. Sí. El precio de aquí, de esta tienda, está solo en 10 dólares. Y la verdad creo que le va a dar un súper cambio a la mesa. Que esos niños todos ensucian. Ay, no. ¿Se acuerdan que el otro día que andamos en la otra tienda que les dije cuánto estaban? Mira, aquí los pueden encontrar por 18 dólares. Súper baratos. Es lo mismo. Y con eso no ocupas tocar el trapeador ni nada. Miren, que así el chilango sí me trae a comprar. Mire, si le conviene, si no, no. Hasta feliz, amo. No, no. Esto que voy a hacer no le va a gustar al chilango. Me voy a agarrar un carrito pa agarrar cosas. Ya me agarré un carrito. Sí, ya te vi. Tienes que admitir que no te gusta salir a comprar conmigo. no te creo o mira este que quería enseñar este de aquí es del estilo como de hotel y se super padre se le queda nuestra cama este yo lo vi el otro día como en 80 90 100 no me acuerdo y mira está 20 bolas no voy a romper mi carrito no no cabe este lado de acá hay solo colchas chicas para estárselas cambiando la cama seguido me gustaron unos que vi aquí o estos para niños se me hicieron súper chulos ir a este de las galaxias una cosa que estamos viendo de aquí chicas es que si aquí tienen mayoreo o sea que si tú quieres como hacer tu propio negocio también puedes venir aquí tienen diferentes precios si compras de 1 a 6 te valen 9 baros si compras 12 te bajan a 8 24 a 7.50 y ahora de hecho aquí un área donde donde hay para el calor son más sencillas son para calor cuando no quieres algo tan grueso en tu cama este está bello yo creo que me voy a llevar este para las niñas papi este este es queen y su cama de ellas es queen y es de estar es para el calor y está súper chulo a mí me van haciendo falta uno de estos amigos te vi si te vi que lo andabas checando en el internet o si chicas miren para que los chiquillos no no se toquen las sillas están súper chéveres estos miren para para vestirlas a las sillas cuantas sillas son son ocho le estamos buscando algo a las sillas que le conviene hasta esto se ve como divertido este nunca he tenido algo tan floreado es temporal al cabo al cabo ya tú si lo has tenido floreado no chico te beso como Ulises no tiene vergüenza no tiene un solo una sola gota de pureza en su alma creo que está bien este este sería ese pedido interesante el floreado ajá me encantó miren ya nos decidimos por este este es azul y le va a combinar a la cocina se ve bien chulo oye pero la de capitán la de la silla de capitán como le iremos a este miren que bonitos estos mira me encanta este chilango son para la cama pero para calor ir a sácalo ajá está súper padre este me gusta como para Nathan vamos a ver otros colores no está bonito este este es de niño chiquito mami ay pues él está chiquito él es mi niño chiquito vinca chiquito también los he visto en coles como en ochenta dólares manches aquí están en veinticuatro dólares es el mismo estilo no? si esa es la misma tela tela de queen tela de ponte miren la queen está en veintidós y la queen que están veinticuatro y me gusta está respirable esta tela súper chida se acuerdan que compramos un cooler y la verdad ese cooler en frío no 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 una cosa se siente muy frío a dar de cuenta que estuviera cerca de la playa lo peor es que doña Abigail tomó posesión de la sala para dormir que porque su cuarto está muy caliente se prende el cooler a todo lo que da y a todos nos tiene congelándonos en la mañana salimos como pingüinos así salimos del cuarto me enredo así en la cobija y así mismo está Abigail en pleno verano y apago el cooler Abigail nos estamos congelando y Abigail miren como con tres cobijas de ese estilo estas como reguito ajá para que no sentir frío yo no no sé que era la edad pero no no pero dices que yo paso calor en mi cuarto y que no está frío pero oye pone el el aire heladísimo para echarse tres cobijas oye que es eso me quiere matar mira de una pulmonía jajaja mira tienen set de doce tenedores por cuatro dólares disculpame pero yo me voy a llevar dos y dos aquí si le podemos agarrar algo a Nathan hace falta uno de esos para el baño chicas para salir del baño miren este tapete para el suelo del baño me encanta y nada más cuesta cuatro dólares miren se acuerdan que el otro día andábamos comprando este miren a cuánto están aquí a un dólar porque ya estaban a doce lo más barato son unas dos almohadas de estas miren este que chulo para el baño de los niños yo soy muy comprona oh aquí hay otras mira estas como que me gustan más estas se inflan cuando las abres esta 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 que está bajo esta pilo pero esta oh si cemento con el azul esta del baño era esta esta padre tiene un color muy bonito mira para Nathan esta toalla esta padre yo le ando comprando una toalla miren chicas esta es de la marca GAP y es un set de sheets para la cama en esta parte están todos los sets de sábanas aquí hay muchas cortinas hay sábanas manteles también lo bonito de aquí es que puedes como que así como que rebuscar y ver las cosas y que te da chance de estar cambiando ajá no tan seguido pero como no han seguido han seguido si vas a una cena normal este es el set que viene con a 7 barras bien económica bien bien económica bien bien económica este es el color que me gusta a mi chicas este es el área que les decía que esta super padre que hace poco empezaron a agregar aquí que son los muebles esta es una day bed day bed como se llama? ajá asi les dicen este tipo de camas que ese sillón de día ajá que de día lo metes y de noche son dos camitas esta super padre para ahorrar espacio en las recámaras oye de día lo metes y de noche lo sacas debería ser al revés de día lo deberías de meter y no de noche lo deberías de meter y de día sacar ah ya ni se que mas le gusta a Ulises pero a mi personalmente me gusta mas esta soy muy de este estilo no se porque me encanta desde que salio y tambien le sale esto de abajo ajá tambien esta me gustaría como para el cuarto de Nathan Nathan y Benji si que tengan una sola cama y se meta de día Benji ahí y en esto como sea se acuerdan de los sillones que teníamos en la casa antes de comprar la pequeña era de esta de este material que se lavaba precioso al chilango le gustan estos parecen de piel pero es una mezcla de material para que sea entre piel y tela no estas muy sorprendida verdad ivy al chilango siempre he querido una sola de estas y a mi no me llama la atención a lo mejor lo vuelvo a hacer casi por primera vez en la vida ya que te encuestas aqui vas a ver pues si nomas por eso porque te encanta a ti la comodidad y a mi me gusta mas el look mi marido a mi no me apoya en nada no me apoya en absolutamente nada de verdad una cosa que les queriamos comentar de aqui es que los refris que tienen aqui estan padrisimos este el precio y miren que refri tan hermoso miren este tiene este daño pero es muy pequeño y no afecta su funcionalidad por ese motivo estan mas económicos wow y en este refri cuando lo cierras puedes ver lo que hay adentro a través de esta puertita puedes ver a veces te dejaron la noche o o no este es el cielo mas nuevo todavía mas wow esta super padre mira el detalle lo tiene aqui pero esto te lo vende aparte o si no ni se ve no pareciera que asi es jajaja si pero si tu checas cuanto cuesta este precio de fabrica nuevecito olvídate es lo nuevo de lo nuevo es el chilango no pues si me voy fuera yo me llevo todo verdad miren para hacer pan para hacer ah este es de todo multicooker y este es arroz y encima comida puedes calentar bueno ok vamos a servir para hacer pasta de vegetales si vamos a hacer la carne eso tienen todos estos que en diferentes tamaños para las personas que hacen comidas y las venden o les gusta mucho hacer fiestas si lo rompen lo paguen no agarre este esta chévere yo creo que me voy a llevar uno de estos tambien para que ese sea tu vaso tu platito jajaja 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 y tu bien feliz no? porque ya no va a comer casi uff chicas hay un monton de cosas la verdad es que no van a estar viendo bien seguido ustedes aqui porque aqui hay demasiadas cosas mira estos vasos esto es que sulladita los vasos a tu lado doncheras la verdad por fuera no se veía asi de grande no parecia que hubiese tanto sartenes sabes que eres una señora cuando te gustan los sartenes y los tomales y todo hay hasta un molcajete por dios miren aqui hay otra day bed esta esta super chula ajajaja es en negra tienen este set de recamara de una especial chicas en kink por 1349 y la verdad esta esta hermosa hermosisima este es el que mas me gusta a mi esta muy chulo bueno ya este vlog se convirtio en las compras de la casa porque es que yo creo que ya grabé hasta de mas hoy chicas ando emocionado hoy vamos a ver lo de la sala vamos a ver que muebles tienen disponibles por aca porque a pesar de que hay muchas cosas que estan en el piso hay otras que no como por ejemplo los muebles los vemos aqui miren tienen esta tableta comedor entretenimiento muebles para afuera sala estamos interesados es en una sala a chilango le gusta este estilo como de reclinables y yo soy mas de este estilo asi a mi me gustan estos tienen tambien obviamente comedores muchos estilos de comedores si miren que lindo esta este esta muy chulo aparte de comedores se pueden encontrar ah recámaras que chuleria miren esta que hermosa antonella no que no te guste este ay si la esta linda artesia para todos los gustos esta me gusta esta como entre madera y al mismo tiempo parecida a la que teniamos antes esta muy hermosa esta recamara chicas pueden encontrar muchisimas cosas por aca nada mas si y tambien se aplican para financiamiento pues pueden conseguir su sala comedores si hazlo tiene que financiar además aquí con el financiamiento que ellos tienen la que usted puede financiar creo que si me voy a animar a comprar mas a la vez si 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 es esta simbola si te gusto es que tiene los colores bien bonitos y podemos hacer una cosa bien bonita allá en la sala nos gusta demasiado lo bueno que traigo ayudantes si nos vamos de aqui llevamos un monton de cosas queremos enseñarle todo lo que llevamos a la casa yo ya no me emociono por iphones yo me emociono por sartenes cobijas he crecido mucho ya me acuerdo que antes el chilang el chilang era super emocionado por todo esto yo asi como que ahora soy yo la que no cabe de la felicidad cuando llevo el monton de cosas a la casa asi nos vamos de de cargados para que vean para que vean miren como me quedo mi quemada de la plancha del sábado que horror esta super fea y y y y y y y